Es el momento que estamos bien alto Y no vas a subir Hasta donde llegará Estás dependiendo Cuanto más arriba Más abajo andá también Hasta donde Si yo voy Luzando el cielo Hasta donde Si nunca Puedo alcanzar Hasta cuando Que nunca Se ve la máxima Del horizonte Siempre, siempre La sin verdad Y no La sin verdad La sin verdad La sin verdad La sin verdad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video